El sonido de las hojas El sonido de las hojas Y hoy vamos a estar conversando con una escritora entrariana Que se llama Paula Galansky, nacida en Concordia El libro de hoy es El lugar en el que estoy cayendo Una serie de cuentos de Paula Galansky Que ganó el premio municipal De la editorial de Rosario Estudió en la Universidad Nacional de Rosario Letras, es profesora y correctora Vamos a charlar con ella Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Valentín? ¿Cómo te va? Muy bien Bueno, gracias por estarnos visitando Por acompañarnos en este episodio Del sonido de las hojas Es un gusto para nosotros Un gusto para mí, gracias por la invitación Y un poco, bueno, siempre La idea es conversar, charlar con autores Y autoras de la provincia de Entre Ríos Con escritores y escritoras De diferentes generaciones Y en este caso, bueno, queríamos conocer un poco Tu historia como escritora Naciste en la ciudad de Concordia Y cómo fueron tus primeros pasos Dentro del mundo de las letras Bueno Sí, nací en Concordia Bueno, mis primeros pasos Fueron vinculados a la lectura Como una lectora entusiasta Empezó por ahí Creo que mi vínculo con la escritura Llegó mediado a partir de que A mí me gustaba y me gusta mucho leer Y a partir de leer Me fueron como dando ganas De construir mis propias historias Mis propios mundos En la secundaria, por ejemplo Yo era una lectora muy fanática De las sagas Me gustaban como Bueno, las sagas como Harry Potter La saga de los confines De Liliana Bodoc Y la de Tolkien Yo sentía que eran mundos En los que yo podía vivir Como que me mudaba un poco a esos libros Lecturas adolescentes Pero que después no me daban ganas De salir del mundo Que yo leía Creo que a partir de ahí Como que empecé a intentar Mis propios textos Mis propios cuentos Como esos primeros casi juegos Sí, en relación como un poco A copiar lo que leía y me gustaba Creo que así fue como Empecé a entrar, digamos ¿Y esas primeras lecturas ¿Cómo te llegaban? ¿Te llegaban por recomendaciones? ¿Te llegaban por inquietud personal? Esas lecturas Las de sagas Bueno, era lo que leíamos Con mis amigas Como medio que todas Leíamos masivamente lo mismo Y nos Las recomendábamos Qué sé yo Después Yo en mi casa Siempre tuve la suerte De tener Una biblioteca muy linda Y de estar siempre Como muy incentivada A la lectura Qué sé yo De chica Leía a María Elena Walsh A Graciela Montes A Elsa Bornerman Esas Mujeres escritoras Sonaban No eran desconocidas Para mí Estaban No sé si todas Si las había leído En ese momento Pero era como un mundito Que me rodeaba Y después en la secundaria Fue Y a medida que fui creciendo Fue como un paso Medio natural De que un autor Autora Te llevaba otro Me acuerdo De un momento Como No sé Que para mí Fue como Qué increíble El mundo Que uno puede Descubrir Leyendo Que fue cuando Leí Los cuentos De Anderson No sé Era chica Pero Me fascinaron Los cuentos De Angela Carter Son libros Que tenía un poco En mi casa De los que me hablaban Mis amigas Yo fui Algunos años A una secundaria En las que Leíamos mucho Nos acercaban mucho Me acuerdo De una Tenía una Profesora Cuya materia Consistía En que Leamos Cien años De soledad Todo el año Y hacer Como Hacíamos Como Bueno Árboles ¿Cómo se llama? Genealógicos De esta familia ¿No? Como meterse En ese mundo Entonces Siempre estuve Por suerte Como muy rodeada De puertas A la lectura Y a la escritura Que fui Como abriendo Recorriendo ¿Cómo fue que después Tomaste la decisión De estudiar letras De ir a Rosario? Bueno Voy a hacer un poquito De revisionismo Histórico Porque Digamos Lo más honesto Que puedo decir Es que en ese momento Yo tenía 15 o 16 años Cuando decidí Que iba a estudiar letras Y la verdad Es que no tenía Demasiada idea De qué era letras A mí me gustaba leer Escribía un poco Y Estaba entre letras Y biología marina No estaba Mi mundo Era como muy Amplio En ese sentido Y Bueno Decidí letras Por mero Digamos Gusto Como me gustaba leer Entonces Dije Bueno Entonces letras Fue un poco Una decisión Digo que Hago un poco De revisionismo Porque hoy Digamos Que ya pasé Algunas veces Por ese proceso Como creativo De pensar Y crear un mundo O un proyecto No sé cómo llamarlo No sé cómo llamarlo Pienso que Yo en ese momento Tenía Como tengo ahora Muchas ganas De De Vincularme Con algunos intereses Con algunos Mundos Cuestiones Personajes Voces Voces que yo tenía En mi cabeza Y Me parecía Que la mejor manera De entrar Y de construir Esos mundos Era a través De la escritura Entonces yo Digamos Yo pienso que letras Primero que fue una carrera Que me enseñó A leer De una manera De una manera En particular Digamos Muy linda Muy Y a partir de la cual Accedía a muchas lecturas Que yo quizás No hubiera hecho Si no Pero Creo que fue Como una manera De conocer muy bien El material Con el que yo Hoy trabajo Digamos Que es la palabra O el lenguaje Y los Ese bordado Ese tejido Que son los textos Como que Yo hoy pienso Bueno Tenía ganas De hacer cosas Pero no conocía Muy bien Mis materiales No sabía Muy bien Qué hacer Y letras Fue como una manera De entrar Una posible Que después Me abrió muchas otras Que se fueron diversificando Yo no seguí Después una carrera Como crítica O como Si digamos Más ligada A lo académico Pero si Me abrió Como Si Como una manera De mirar De pensar la lengua De pensar el lenguaje Que es el material Con el que Trabajo Hoy Y ahí cuando fuiste Incorporando Nuevas lecturas Qué cosas Te empezaron A influenciar O a marcar En lo personal ¿No es cierto? Qué cosas Te conmovieron Que vos dijiste Bueno Esto me interesa Esto Tal vez Lo tomo O esto Me puede llegar A servir A la hora De escribir Bueno Uno nunca sabe bien Que una Nunca sabe bien Que la influencia Esto lo digo Casi a manera De anhelo De deseo Pero Hay varios libros Que a mí Me emocionaron Tanto Cuando los leí Que dije Yo quiero escribirme Versión de esto Como Bueno Una autora Que siempre Menciono Es Claire Keegan Una cuentista Irlandesa Que Cada vez Que la leo Es como Si la leyera De nuevo Como Se abre En un mundo De sentidos Totalmente Nuevo Que digo Pero yo ya Leí este libro Un montón de veces Y siempre Tiene algo Para darme Alice Munro Es otra Escritora Que a mí Me deslumbra Mucho Pensando Mavis Gallant Como Bueno Ahora que lo pienso Hay ahí Como un núcleo De escritoras Canadienses También Que Que son Que fueron En su momento Y que siguen siendo Me doy cuenta Lecturas A las que vuelvo Pienso ahora En Wild Por ejemplo Bueno En Sara Gallardo En Las Ocampo Las Ocampo Bueno Por ejemplo Tuve la suerte De leerlas En la facultad Con Gente que las había leído Antes que yo Y que podía decir Mucho sobre ellas Y sobre esas lecturas Entonces Bueno Creo que son Como Medio hitos En mi vida Como lectora Y que fueron Formándome O que yo Hoy siento presentes De alguna manera Cuando escribo Que eso Me influencie O que se note En lo que escribo Me parece que ya es como Muy difícil De controlar ¿No? Que es lo que se te está jugando Cuando escribís Yo me acuerdo Tuve una época También que leía Mucha Me gustaba como El género El terror Entonces leía mucho Terror Y hoy es algo Que no elijo nunca leer Pero Que se yo Capaz que eso También está hoy No sé Como extendiéndose Por debajo De mis textos Nunca lo Me parece un poco Incontrolable Digamos Pero sí Creo que son Como Bueno Natalia Ginsberg No sé Ahora se me vienen Un montón de nombres Que Digamos De autoras Que cuando las leí Sentí que había como Algo de ahí Que yo quería Llevarme Que yo quería No sé si llevarme Pero tener cerca ¿No? Como No sé Perteneces a una A una generación Actual De escritoras Contemporáneas Que Bueno Están En un contexto Muy diferente A otras camadas De escritoras Donde había pocas Escritoras Donde No había Muchos espacios Para publicar ¿Qué te pasa En el diálogo Con otras autoras De tu generación Con Con tus pares Esto que nombrabas Recién La mayoría De las De las lecturas Que pudiste Tener Son de Otras escritoras Mujeres Mira A mí Incluso me pasa Que eso No es una decisión Consciente En mí Yo leo Un montón Y Pero si me preguntás Por momentos Formativos O momentos importantes Me salen Estos nombres Como Más allá De la decisión De qué me va a gustar Qué no Qué puede ser Más o menos Prestigioso Y con Las Escritoras De mi edad O de mi generación Bueno De muchas Soy amiga Y tengo mucho vínculo Antes de venir acá Estaba Justo hablando Con una amiga Se llama Tani Covesi Tiene un libro De cuentos precioso Que se llama Esta es una chica genial Y que bueno Compartimos un montón De lecturas Nos leemos Entre nosotras Estamos como siempre En contacto Y me parece que O por lo menos A mí me pasa Que nuestra escritura Se empieza como A retroalimentar De eso En Rosario Yo tengo muchas Amigas poetas Y siempre estamos charlando Y siempre Nos estamos A mí me parece Como que tengo Mucha suerte De que me lean poetas Y que Puedan opinar Sobre mis textos Entonces eso Va generando Como una especie De comunidad Y que se alimenta Que hace Que de alguna manera Genera como emociones Que para mí Quedan en los textos Sin embargo Para mí No es una decisión De decir Bueno voy a leer Solo mujeres Porque no lo hago De hecho leo a todo el mundo Si por ahí Me pasa naturalmente Que muchas De las personas Con las que dialogo Mucho sobre escritura Y literatura Son mujeres Digamos Y bueno Y celebro Que tengamos más espacio Me parece que es eso Que es La otra vez Escuchaba Fui a una entrevista A escucharla A Claudia Piñeiro Y a otra amiga escritora Que es Meli Torres Una escritora de policiales Muy genial De Rosario Y bueno Ellas comentaban Hablaban de esta cuestión De que ahora parece Que Que las mujeres escribimos Y marcaban Que bueno No es que ahora Las mujeres escribimos Siempre escribimos Lo que pasa es que ahora Tenemos más lugar Hay una cuestión Como De medios Ahí Como No sé Incluso de publicidad Como fogoneando eso Y también hay una cuestión Muy auténtica Que nos hicimos El espacio Y que lo venimos peleando Y luchando Y yo Eso lo celebro un montón ¿Y cómo fue que empezaste A publicar? ¿Cómo tomaste la decisión De empezar a publicar Los primeros textos? Los primeros escritos tuyos Que quisiste Darlos a conocer Para que Para compartirlos Para que los lean Otras personas Con mucha vergüenza Con mucha vergüenza A mí me costó mucho Empezar a publicar Que bueno Ya mismo Me voy a contradecir Porque ahora pienso Que si bien me costó También fue un proceso Que se dio De manera más o menos Orgánica Porque yo Tengo muchas amigas Que publican Y escriben Y algunas de ellas Tienen editoriales Y la primera vez Que yo publiqué Un cuento Así como en edad adulta Digamos Fue en la editorial De una amiga Que se llama Florencia Justi Una poeta Y editora Rosarina Que tiene una editorial Que se llama Mentasines Y entre las dos Armamos un fanzine Con dos cuentos Que se llama Dos noches En el 2018 Y esa fue La primera vez Que yo Decidí Compartir Y publicar algo Y fue como muy Orgánico Me dio una charla Con amigas Después quizás Mi primera publicación En una editorial Como un poco más grande Y que Digamos que no estaba Mediado por un vínculo Fue a partir de La Bienal de Arte Joven Buenos Aires Del 2019 Que yo fui seleccionada Con un cuento Y participé De una antología En la editorial Mar Dulce Que es una editorial En la ciudad nacional Que se distribuye En todo el país Sí Es una editorial Muy linda La antología Realmente es muy hermosa Siempre muy contenta De participar Y a partir de ahí Fue como ¿No? Medio Desarrollándose Te diría De manera Como un poco Orgánica Otras invitaciones De amigas El libro Mi primer libro De cuentos Yo Lo escribí Y lo envié A un concurso Y como resultó Ganador Se publicó ¿No? Como fue un poco Un caminito Que se fue armando Sí Fue así Llegamos A esto que estás contando Que es El premio De la editorial Municipal De Rosario Que cada año Va teniendo Diferentes categorías Y en tu caso Te presentaste Al concurso En la categoría Cuento Sí Fuiste premiada ¿Cómo fue un poco Que se escribió El libro? ¿Cómo fuiste escribiendo El lugar en el que estoy cayendo? Bueno El lugar en el que estoy cayendo Tuvo Digamos El libro en sí Fueron un par de meses Muy intensos En los que yo El libro tiene seis cuentos Bueno Yo escribí cinco De esos seis cuentos En no sé Cuatro meses Me parece Como que estaba Así en un periodo Muy intenso De escritura Porque me parecía Que había podido Vislumbrar algo ¿No? Como que entender algo Que antes no me estaba saliendo Previo a eso Tuvo mucho tiempo Muchos intentos De escritura Y cuentos que tienen Muchas versiones Muchos sondeos A ver por dónde iba este mundo Que yo tenía como indicios Algunas cuestiones Que me interesaban Pero Que podían materializarse Digamos de una manera De otra Estaba como buscando Un tono Un lenguaje He estado como un año ahí Tomando notas Haciendo pruebas Escribiendo primeras versiones Y Bueno en el dos mil Ya me acuerdo Dos mil veintiuno Eso tuve como unos meses De mucha intensidad Que medio que se destrabó algo Y lo escribí Bueno lo envié con cinco cuentos Al concurso Porque uno no lo había terminado Y Cuando resultó ganador Me dejaron incluirlo Digamos Que yo ya lo había terminado Eso fue como un periodo De Mucha intensidad Como Digamos Escribiendo Y también leyendo Yo cuando Escribo Siempre necesito estar Como nutriéndome De escrituras No siempre de ficción No siempre de prosa Pero estar leyendo Poesía O bueno En ese momento Estaba leyendo mucho ensayo Como estar creándome ahí Un colchón De voces Que me rodeen Y que acompañen A este Ese mundito Que yo estaba creando ¿No? Fue un poco así Y de esos mundos Que vas creando A través de los Distintos cuentos Un poco sin Espolear las historias Pero sí Conversando Sobre Estos cuentos Hay una historia Hay un cuento Que está situado En Una localidad De aquí Entre Ríos Que Lo que todos Conocemos como Puigari O Villa Libertador San Martín Cambio de nombre Y con Con un poco La cotidianeidad ¿No es cierto? De un lugar Que es Diferente Por ahí A otras ciudades ¿No es cierto? ¿Cómo fue un poco Que te tuviste O te interesó contar Una historia En donde Bueno En un pueblo En donde Por ejemplo Los protagonistas Les cuesta conseguir Una lata de cerveza Sí El problema del cuento Bueno Yo La verdad es que En Puigari Estuve un mes No sé Como a los 12 años Y me quedaron De ese viaje Con unas imágenes Hermosas Y súper raras ¿No? De ese lugar Que En ese momento Para mí Era como Distinto A todo Estuve Como acompañando La operación De un familiar En el sanatorio Entonces Claro Estaba como En un mundo Entre super pulcro Del sanatorio Y esos parques Así como Muy perfectos Y Después me iba A caminar Por las afueras Y estaba como El campo ¿No? Es como Lo recuerdo Así como Un lugar muy fascinante Para mi imaginación En aquel entonces ¿No? Y yo creo que esas Imágenes Me quedaron rondando Y me parecía como Digamos más Yo no es que decidí Bueno Lo voy a contar En este lugar A una historia Que no pasó ahí Sino que me parecía que El lugar Le da forma A la historia Es como Un protagonista más Para mi Los lugares De este libro Para mi son Personajes ¿No? Como No humanos Pero personajes Y La historia De ese cuento Bueno Es la historia De Dos personajes Que tienen Como un intercambio Un momento Que comparten En ese lugar Pero también Es la historia De esto Que sucede En un lugar Tan distinto ¿No? En donde O tan distinto Como quedó En mi imaginación Porque la verdad Que no sé Si ahora es así Pero donde No se podía comprar Una latita de cerveza Estaba como Lleno de estos médicos Extranjeros Que se venían A trabajar solo ahí Y de estudiantes De otros lugares ¿No? A mí es un lugar Que me Me dijo mucho Cuando estuve ahí Me entusiasmó Como Qué distinto Todas estas historias Que tiene para contar Y a la vez Bueno Ese cuento Tiene algo De De la historia Que yo Vi de lejos Digamos Cuando Cuando estuve ahí Cuando pasé un tiempo ahí Después por supuesto Que Uno se imagina Inventa El lenguaje mismo Te va llevando A crear otra cosa Pero Quedaron como Esos secos Me parece Y así como Cómo humanizás El espacio El lugar ¿No es cierto? Y las características En otro de los cuentos Que es el que da el nombre Al título del libro ¿No es cierto? El lugar en el que estoy cayendo Hay un Un cometa Una roca Que viene por el cielo Hablando por el espacio Que Empieza a Hablar en forma Descriptiva Sobre los seres humanos Sobre A quienes está viendo Observando Sí Me da risa A ver ese cuento A mí me interesaba Me empezó a interesar En ese libro Digamos que fue como Un descubrimiento No sé si Humanizar Aunque es como Muy difícil Salirse de Darles una voz humana Porque qué clase de voz Les podría dar yo ¿No? Sí me interesaba Narrar desde Puntos de vista Desde distintas Perspectivas Y una De las perspectivas Es la no humana Digamos Y ahí se abre Como un universo Claro Porque un lugar Tiene historias para contar O un meteorito Puede ser un narrador ¿No? Yo con ese narrador Me divertí muchísimo Escribiéndolo Porque era Claro Cómo ve Cómo nos ve Un meteorito Milenario Son como unas hormiguitas Unos microbios Ahí que lo molestan ¿No? Me han dicho Que tiene un poco De personalidad De gato Enojado Ese 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 narrador Y bueno No sé Para mí fue muy divertido El ejercicio De correrme De las percepciones Humanas O más Típicamente Humanas Por supuesto Que uno no se puede Ir de ahí E intentar contar Otras perspectivas Otros puntos de vista Que es algo Bueno No es nuevo En la literatura ¿No? Claramente Es como Incluso Tiene este nombre El recurso De la personificación Y hay Un montón De novelas De poemas Y demás Escritas Desde este recurso Pero a mí me parece Como siempre Nuevo Y me parece Interesante Hoy En el momento En que estamos Atravesando Como especie Que está Destruyendo La vida De muchas otras especies Y la nuestra ¿No? Haciéndola cada vez Como más hostil Y más difícil Bueno Pensar Mirarnos Desde otros lugares Mirar El alrededor La vida Los lugares Que por lo menos Yo conozco Y habito Desde otras Perspectivas A ver qué pasa Que hay ahí Fue como Uno de los Descubrimientos De la escritura De ese libro Y en esto De mirar De otra forma También A lo largo De los cuentos Te detenés En muchos detalles Cotidianos Muchas cosas Que a simple vista Tal vez no tienen Una mirada Poética En la cotidianidad Nuestra Pero sin embargo Les prestás atención A pequeños Detalles De la vida cotidiana De cosas Que le van ocurriendo A los personajes En otro cuento Narrás un poco La relación Entre un Pequeño Niño Y su padre Y el vínculo Con la cotidianidad Con las cosas Pequeñas Con las historias Mínimas Que ocurren ahí Sí Bueno Es un tipo De escritura También Que me interesó Cuando estaba Que me interesó Y que fui descubriendo Qué es lo que estaba Haciendo Como que Siempre está ahí En el medio Entre lo que uno Controla Y lo que no En la escritura Pero sí que Por ahí Yo pensaba En historias Como más grandes Y me daba cuenta Que siempre Terminaba contando Como No Capaz que me interesa Ese detalle Digamos Que al final Me parece que De esos detalles Está hecha La escritura La literatura Que a mí me gusta Qué sé yo Como que ahí En esas pequeñas cosas A veces Se cifra Un mundo entero Una vida entera Una forma De mirar Que también Un cuento Puede ser pensado Como un pequeño Creo que Era Catherine Mansfield La que decía Que un cuento Es como Como una torta Entonces Como que uno Come una porción Y conoce el sabor De toda la torta Sin comerla Como que una historia Por lo menos un cuento Te permitiría conocer Toda una historia Más grande Sin conocerla Entonces Yo creo que En esos pequeños detalles Fueron como Los que me permitían Mostrar Toda otra Dimensión O todas Otras Capas De lo que sea Que yo estaba contando Por ejemplo En ese cuento La relación Y quizás La despedida Entre un niño Y su papá Y también me divierte Contar esas cosas Como Prestarle atención A eso Que a veces Pasa como si nada Y al final Cuando uno se lo pone A mirar Es muy interesante Yo creo que Miro así Como Que a mí me interesa Ver No sé Pequeños detalles Como se mueve la gente Como hablamos Como Cositas De los lugares Nada Por eso digo Es como un poco Lo que yo controlo O creo que controlo Que digo Bueno Esto es una decisión Consciente Que se yo Y después creo que Es un poco Como yo miro Y como soy Y uno pone eso En la escritura La forma de mirar Claro Y encontrás Por lo menos Me pasa como lector Profundidad En lo cotidiano En muchas cosas Que me han conmovido Como lector Paula Bueno Te agradecemos mucho Por habernos acompañado En este episodio ¿Qué lecturas De otros autores De otras autoras Entre Rianas Podrías recomendar A nuestros televidentes A quienes nos siguen? Bueno Como recién te comentaba Yo vivo en Santa Fe hace muchos años Entonces por ahí siento Que estoy como un poco Lejos de la escena Entre Riana Pero más que libros Vengo a recomendar Dos Como sitios Web Uno se llama Soy mal Y el otro Es revista Charco Son dos sitios En donde muchos autores Entre Rianos Y Santa Fe Contemporáneos Están publicando Poesía Crónicas Ensayos Yo entro mucho a ambos Lo sigo así Con atención Y me parece Que ahí hay Varias voces Como Y de muchos No sé ¿No? Como para Muchos gustos literarios Distintos Para ir siguiendo Y ir viendo Qué pasa Por ahí Como Me parece que hay algo Como muy vivo Pasando por esos dos Bueno Una es una revista Digital Y el otro Es un blog Un portal Una web Pero creo que vale la pena Meterse a chusmear Qué estamos escribiendo Y bueno En el caso de Charco Hay varios grados De comunicación De la Universidad Nacional De Entre Ríos Que participan De la revista Así que Buenísimo Vamos a continuar Vamos a seguir recomendando Sí, sí Muchas gracias Paula Por acompañarnos No, muchas gracias A vos por la invitación Gracias Bueno Y ahora les quería compartir Un fragmento de un cuento De un cuento de Paula Galansky De su libro El lugar en el que estoy cayendo Un fragmento del cuento Que lleva el mismo nombre Y que dice así Yo era real y me acercaba Las moléculas se amontonan Las moléculas se amontonan El agua se nivela El viento sigue el impulso de soplar Las estrellas atraen planetas Después queman su propio centro y explotan A nosotros nos toca caer Mis escombros eran pesados Se me desprendían Y se metían por cualquier parte El astrónomo corría Cuando miraba sobre su espalda Me veía a mí Yo ya no pedía tiempo Pedía estar soñando Y quería poder elegir Qué partes pertenecían al sueño Y qué partes no Muchas otras veces Lo había escuchado pedir deseos Aunque nunca me hablara a mí Un pensamiento subía por el telescopio Y rebotaba por el vacío Yo viajando por el bosque lácteo Aminoraba el paso y escuchaba El astrónomo quería volver a estar Otra vez cerca de Lucía Y además De este libro de Paula Galansky Que recopila esta serie de cuentos Como en cada episodio Les queremos recomendar otras lecturas La primera es También publicada por la editorial Municipal de Rosario Vacas Una novel o novela breve De Belén Sigot Escritora uruguayense Que ganó el premio en la categoría novela De la editorial municipal de Rosario Y por otra parte De la escritora concordiense Margarita Soto La montaña de la muerte El comienzo de una nueva especie Que es una novela de ciencia ficción Muchas gracias por habernos acompañado En el sonido de las hojas Y los invitamos a seguir compartiendo Más lecturas De escritores y escritoras De Entre Ríos Más lecturas 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 Gracias por ver el video.